Nuevamente el deporte deja en alto el nombre del distrito a nivel nacional. En esta oportunidad deportistas de BMX fueron los premiados por su excelente desempeño en el nacional de esta disciplina que se llevó a cabo en Ibagué. La tercera y cuarta válida del torneo nacional que se hizo en Ibagué, gracias a Dios nos fue muy bien, se ha venido trabajando, esto es un proceso de años, y afortunadamente pues ahí se ven los resultados con los mundiales, con los panamericanos, con los nacionales y pues ahí vamos en lucha con este torneo 2024. Algunos de los deportistas expresaron cómo se sintieron al obtener un reconocimiento en esta competencia que les permite sumar experiencia en sus carreras deportivas. Me siento bien, confiado. Bien, chévere, excelente. Diferente pues porque era una competencia con más nivel y hay niños que iban también con más nivel, pero seguro. Me sentí súper bien en esa carrera, sentí que fluía mucho con la pista, me sentí muy cómodo. Los deportistas continuarán entrenando fuertemente para participar a nivel nacional e internacional y sumar muchas más victorias en representación de Barranca Bermeja.